hola qué tal mi gente cómo están bienvenidos sean a un vídeo más a este canal de trucos y apps y antes de continuar con el tutorial que te voy a compartir en este vídeo te invito a que te suscribas y actives campanilla para estar al pendiente de nuestros siguientes vídeos sin más que decir continuamos con el tutorial y bueno queridos amigos en este vídeo voy a compartir te el tutorial bueno más que nada la configuración de cómo poder activar el modo obscuro en la aplicación de facebook bueno ahora que ya ingresamos aquí a lo que es facebook nos vamos a ir a esta parte superior que estoy señalando seleccionamos y damos clic en esa parte y ahora como verán aquí tenemos lo que es la información pero nosotros lo que queremos es buscar y seleccionar la manera de activar el modo oscuro como verán yo aquí ya lo tengo activado pero les voy a mostrar de qué manera pueden hacerlo ustedes en caso de que aún no lo sepan bueno bajamos un poco más y nos vamos a configuración y privacidad como verán aquí tenemos damos clic aquí y ahora vamos a pasar a la parte que nos dice modo oscuro que nos dice modo oscuro aquí nosotros vamos a dar clic en esta ocasión y yo lo voy a desactivar para que ustedes vean de que esa manera lo puedo tener al modo claro como normalmente la aplicación es ok regresamos nuevamente damos clic aquí y ahora nos vamos a la parte inferior donde nos dice configuración y privacidad y ahora seleccionamos modo oscuro aquí hay una parte que nos dice usar configuración del sistema ajustaremos el aspecto en función de la configuración del sistema del dispositivo esta configuración automáticamente aparece cuando su teléfono también tiene el modo de tener lo que es el tema oscuro en lo que es todo el sistema del teléfono y automáticamente hay aplicaciones que se ponen en modo oscuro sin que ustedes la configuren entonces queridos amigos de esa manera podemos tener el tema oscuro en nuestra aplicación de facebook para aquellos que no les guste tanto la claridad o les sea molesto tener tanto brillante claridad a la hora de usar la aplicación entonces activamos activamos el modo oscuro y automáticamente ya tenemos lo que es el modo oscuro y al igual que también les comento que en el siguiente vídeo les voy a compartir la manera de cómo activarlo en el messenger así que estén al pendiente de nuestros siguientes vídeos queridos amigos no olviden suscribirse a nuestro canal que estaremos compartiendo más tutoriales que les pueden ser muy útil de igual manera si ustedes gustan saber algún tutorial háganoslo saber en los comentarios nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto